Acabamos con un aniversario muy especial para todos nosotros, porque esta casa, Antena 3, cumple ya 30 años, 30. Esta cadena comenzó sus emisiones en 1990, de este modo. Aquel fue el comienzo de la primera televisión privada de España. Desde entonces les ofrecemos gran variedad de formatos, series, programas, concursos y también debates históricos. En Antena 3 seguimos apostando por la innovación, por las últimas tecnologías con realidad aumentada y también por el futuro de la televisión con A3 Player Premium. Para celebrar estos 30 años habrá programas especiales y habrá acciones en las que ustedes van a poder participar. Buenas noches y además en Antena 3 estamos de cumpleaños. Esta fue la primera emisión de Antena 3, hace ahora 30 años, allá por 1990. Luego lo vamos a recordar. Antena 3 Muy buenas noches, ya estamos aquí. En este preciso momento comienzan nuestras emisiones regulares. Nuestra programación habitual, que Dios lo quiera, esperemos, no se pare nunca. Pues no se ha parado en 30 años, Antena 3 está de celebración. Esta casa les ha acompañado de momentos históricos y seguimos apostando por el futuro de la televisión. Pero hagamos un poquito de memoria, seguro que muchos de ustedes recuerdan haber visto estas imágenes a lo largo de los años. Muchas gracias por haberse quedado en casa esta noche. Estos fueron los primeros pasos de nuestros informativos. Antena 3 apostó por formatos únicos y sorprendentes. Serias cuya sintonía sigue sonando en nuestra memoria. Personajes que nos hicieron reír. Me llamo Paco Miranda y soy inspector de policía. Y otros con los que fuimos creciendo. Andena 3 hizo historia entonces. Y también ahora. Apostando por el rigor. Por los eventos deportivos más relevantes. Y por el futuro de la televisión con A3 Player Premium y con lo último en realidad virtual. 30 años merecen una programación especial. Por eso este jueves Matías Prats y Susana Griso visitarán El Hormiguero. Cumplimos 30 años y lo celebramos a lo grande. Por ustedes, nuestros espectadores y para agradecerles su confianza seguiremos manteniendo nuestro compromiso de pluralidad y caridad. Sin miras la vida de esta 3 media.